¡Aleluya, gloria a Dios! 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 en el mundo más 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 aleluya 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 no se me vaya aleluya 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 3 4 8 ¡Gracias! a ver un excelente pobre bendito, yo te quita los zapatos y te pongo los zapatos, te pongo los zapatos y veo un interio más que se levanta del tipo de los hábitos, y es a través de ti, o no te detengas, no te detengas, no te detengas, es claro que viene la juventud, una izquierda, la juventud, la juventud, que lo activa más del interio, en el nombre poderoso de Dios, hay un andar cerca de tu casa, me dijo algo que es el Señor de la adherencia, la gente te va para buscar, Aleluya, porque está escalando Todos los niños. Otro día de hoy. Eres el lube, tiene esa animadidad. Eres el lube, tiene ese lago. Eres el lube, tiene esos rambos, eres el Ibiotra de Barazango. Eres tú, eres tú, eres tú. Eres tú, que tiene los rambos, que voy a estar ahí en sus ojos. Cada vez que tú hago la boca, venimos el negro de cada suya. Así que ven, ni yo, debatante a la otra vez. Los que están rodeados juntos en este momento. Mujeres, con los que van a ser rebanse a su mano. Yo quiero militar, vendido a la Alemania, pero si empiezo a seguir militando, no nos vamos ya, que te voy a meter en las barras, que van a caer ajo, ¿sí? Cierra tus ojos. Declado su sanidad y liberación en todos los ciudadanos. Pegando la prisión toda suya. Aleluya. Hay una madre que está pasando muy fuerte como un joven y dice, Señor, que soy la solución, yo te voy a meter. Aleluya. Aleluya. Deja que el Espíritu santo te toque, el Espíritu santo te toque. Deja que el Espíritu santo te bañe, bendito sea el nombre del Señor. Tiene una nueva asignación para cumplir para todos. Tiene una nueva asignación, aleluya. Bendito Dios, eres un intercesor. Es un intercesor, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Oh, lo que es el nombre del Señor, se activa lo como el Espíritu santo te pide enrobar. Se activa la llama de Dios sobre tu casa. Se activa la gloria de Dios ahora. Deja que el Espíritu santo te toque, el Espíritu santo te toque, el Espíritu santo te toque, el Espíritu santo te pide enrobar. El Espíritu santo te toque, el Espíritu santo te toque, el Espíritu santo te pide enrobar. El Espíritu santo te pide enrobar. El Espíritu santo te toque, el Espíritu santo te toque, el Espíritu santo te pide enrobar. El Espíritu santo te toque, el Espíritu santo te pide enrobar. El Espíritu santo te pide enrobar. El Espíritu santo te pide enrobar. Porque mucha gente mira apariencia, alegría. Nunca miren eso, eso es peligro, la religiosidad derribalo. Derribalo, el Espíritu se va a crecer. Mira el equipo que esta produciendo en esta tarde, por lo que alzar un aplauso a él, por favor. esta historia continuará cuando esta historia continuará el que sé que hay una asignación el que tengo que seguir fluyendo en esta cosa declaro que esta casa se llena de mujeres que están declaro aleluya va a venir va a venir una persecución sobre los hogares para que vengan porque si no así no vienen Dios va a requerir y le van a decir Juana yo quiero ir para tu iglesia porque ya no se me ha metido a mi casa y se va a llenar esta casa mucha gente no creía que su llamada es un militante pero no lo que el hombre quiere, no lo que no quiera a lo primero que fue difícil a lo primero que fue difícil a lo primero a lo primero a lo primero me dicen que yo te vi porque yo no me acuerdo que era una vez que había una rama gloria gloria todavía es como amigo la gloria de Dios como tiene que ser todavía es como amigo en mi ministerio al final de diciembre enero y febrero va a sentirse esa cobertura a lo primero que es el respaldo del Espíritu Santo y tu va a decir a mi a tu mía que yo quería soltar eso que no me pase o gloria porque usted haciendo la obra y yo no me esté matando por acá pero dice el Señor el que te llamó fui yo el que te llamó fui yo y yo te voy a hacer matarte el Espíritu Santo tu sabes lo que tu me estas pidiendo aleluya te voy a dar más de lo que estás pidiendo porque lo que Dios te me ha contado aleluya te veo cambio en la iglesia porque Dios te lo presta el Señor y que prepara porque Dios está trabajando a tu favor sigue diciendo sigue cremando sigue cremando a dichos corazones sigue cremando porque Dios ha respaldado venimos iglesia venimos en la casa venimos en la iglesia no les diga no les guardes y hasta aquí me voy a decir